...incorporar, y salió que en realidad querían cambiarle el nombre al frente. No, esto es una novela tremenda. Pero ¿saben qué? No me importa nada, porque ya está con nosotros el señor Nelson Castro. Hola, ¿qué tal? Cristina, bella tarde. Estaba escuchando la nota. Realmente es todo tan lamentable. No sé qué decirte. No sé qué decirte. No, 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 es imposible. Es todo de última. Bueno, esto se está traduciendo en el desencanto de mucha gente que hoy está dudando en votar a Junto por el Cambio y que no va a votar a la gente de todos los contadores. Así que, ojo con eso, ¿eh? El desgaste que han producido con estos últimos cuatro días no tiene nombre. No tiene nombre. No tiene nombre. Decirle que el oficialismo de hoy también es una bolsa de gato y está con esta catástrofe de su gestión, ¿no es cierto? Esto que obviamente lo inhabilita de todos. Pero si no, si no, pero hoy se veía beneficiado. ¿No sabés cómo? Es lamentable. Lo que te decía recién, que no es lo moral, es lamentable. Lamentable. Además, hay explicaciones. Cuando él te decía, bueno, si yo le conozco y lo entiendo. Sí, lo entendés, pero después haces lo mismo que quiere el otro. Increíble. Es una cosa insólita. Mirá, de todas maneras, acá lo que nos enteramos es que, Mauricio, usted es Batman y recién lo cuenta. Yo soy Batman y voy contra el Guasón y contra el Pingüino. Casualmente, los villanos son el Guasón, que sería Horacio, y el Pingüino, que representa, bueno, a todos los K. De caso sería el muchacho Morales, no sé, todos. Claro, claro. Digamos, es una fauna diversa, ¿no es cierto?, la que usted tiene que enfrentar. Sí, Lilita es la hiedra venerosa. Ajá. Sí, sí, sí. Lustó el acertijo, porque también no se sabe con quién está. Está muy bien, está muy bien. Así que... Porque cuando, acá encima entró Batman. Imagínate, va, escuchá, va Macri a Córdoba. Juez lo recibe con los brazos abiertos. O sea, hace dos meses que usted sacaba fotos con Larreta. Con Larreta, sí. Pone, bienvenido Macri, una foto gigante. Y le preguntan... ¿Cómo te quiero? Le preguntan... La necesidad tiene cara de Batman. Ex-presidente Macri, usted tiene un lado oscuro, como dice Elisa Carrió. Y bueno, caballero de la noche. Caballero de la noche. Nada. Que ya está. Increíble. Estamos jugados. Será frente de frente. Es esto que van a armar Schiaretti, Morales y Horacio, que espero que con suerte lleguen a un 5%. Y después el resto será Junto por la Libertad. ¡Epa! ¡Epa! Prometidos con los... ¡Epa! Mirá cómo jugó fuerte, ¿eh? Que vamos del cambio, que es Patricia, Javier y bueno. Y después, no sé quién más se querrá sumar. No, mamita. Masá no, está con Horacio también otro. Bueno, Horacio... No sé con quién. No sé. No sé con quién. Pero usted lo querría sumar. No. Ventajita no. No. Ya probé y... Porque veo que estamos todos muy confundidos, ex-presidente. Está todo tan raro, ¿no? No, pero que como cambió todas las reglas, Horacio. Claro, claro. Lo desconozco. Tiene razón en eso, ¿eh? Lo desconozco. Cristina tiene razón eso, él es presidente, ¿eh? Mirá qué lindo. ¿Usted no se imaginó nunca, Mauricio, que iba a pasar una cosa así con Horacio? No, terminé coincidiendo con Nelson. Ah. Nunca pensé. Nunca pensaron. ¿Qué paté está pasando acá? Así que te invito a que seas mi Robin, Nelson. Y vayamos. Escuchame. Vamos juntos en el batimóvil. Por ser Alfredo. Alfredo. Vos podés ser, claro, podés ser el majordomo. El majordomo. El joven de mayordomo, Claudio. No, me muero. Ahí voy, ahí voy. Yo abro la baticueva. ¿Y quién sería Gatúbela? Bueno, estamos en la búsqueda. ¿Quién sería Gatúbela? No. No me atrevo, no me atrevo a decir. No, por eso. No hable usted, patrón. Yo hablo. Escuchame. Pato, ¿qué sería, Pato? Patricia Bullrich, ¿qué sería? Batichica. Ah. Batichica. Claro, claro. Obvio. Batichica. No, no, además, Cristina, qué bueno que esté Claudio ahí, porque mirá que la política italiana genera muchas cosas, pero como esta no... No, no, ya tuvimos. Pará, contá cómo se dice Batman en italiano. No, Batman. Batman, sí. Al Pipistrello. No se dice Lomo Pipistrello. Sí, pero qué bien, no sea complicado. Lomo Pipistrello. Lomo Pipistrello. Sí, pero no se dice así. No, digamos, en el discurso habitual es Batman también. El hombre murciano. Qué bueno, qué bueno. Sabés que en Italia hay mucho sanglicismo, muchísimo. Pensé que iba a decir mucho Pipistrello. No, no, también, también tenemos Pipistrello. Los españoles son más que cambian por ahí, que no quieren hablar de inglés. A nosotros nos gusta esto de escalation, ¿viste? Cuando algo aumenta rápidamente, o Batman. Bueno, pero no sé qué opinan... El camiero nos gusta mucho. Sí, claro. No sé. Le vamos a sacar el pasaporte. Claro, claro. No sé qué opina Lilita Carrió de esta respuesta de Macri que es Batman. Doctora Carrió, Macri reveló que es Batman. Bruno Díaz. Bruno Díaz. Eso quiere decir que tiene testafarras. ¡Ah! Es admitir que es una persona de día y de noche otra. Para evadir impuestos. ¡Ah! Lilita es muy fuerte lo que está diciendo. Se va a pelear con todo. Pero sí es el hijo de un contrabandista. ¡Ah! Y usted lo quiere, lo quiere a Macri. Pero usted se alió con él. Lo adoro. Pero es un contrabandista. Pero Lilita, ¿cómo cambió de idea? ¿Se acuerda que con él y Sanz fundaron Juntos por el Cambio? Cambiamos. Yo lo tenía controlado. ¡Ah! Yo lo tenía controlado. Aparte, Lilita, uno no elige a los padres. Claro, claro, claro. Es cierto eso. Pero uno se tiene que revelar. Y Mauricio nunca lo hizo para usted. Del todo no. Del todo no. Del todo no. Lilita, ¿y si él es Batman? ¿Usted quién es? No. Yo soy Dios. ¡No! Es muy probable. ¡Eso soy yo! ¡Cállate! Es muy probable. ¡Cállate, rubia teñida! No, Cristina. Es muy bueno. Yo soy Dios. Es muy probable. Dame el rosario. Vos no usás más crucifijo. Yo sí. Y vos sos tan tóxica como Mauricio. Vos sos tan tóxica como Mauricio. Los expresidentes hay que ubicarlos en un lugar. Si no es en la cárcel, en un neuropsiquiátrico. Ahora nos cortamos y yo hago de Gatube. Hacemos una fórmula juntos. Están cerrando los manicomios. ¡Apúrate! Sí, sí. Los expresidentes son tóxicos porque cuando ven a uno que les hace frente y los quiere superar, ahí nomás quieren que ese partido pierda. Por eso que el candidato Mauricio es mi ley. Es mi ley. El candidato Macri es mi ley. Quiere hacer perder a puntos por el cambio. ¡Qué denuncia, Lilita! ¡Qué tremenda! Eso lo dijo ella. Pero no puede ser. Textualmente. Es así. Ahora, pero con ese criste. Perdón, Nelson. No, por favor. No, doctora Carrió. Vio el lío que se armó con todo esto. ¿Y yo qué culpa tengo? Bueno, usted parte de esto. No, acá es la soberbia, Mauricio. ¿Cómo? Pero usted no lo apoya a Horacio, que Horacio fue el que generó todo esto. Pero si la candidata es Patricia, Lilita. No, hay dos candidatos. Uno es Horacio y Patricia veremos. Porque en el 2021 iba a ser candidata por la ciudad y al final se bajó. Así que no sé si iba a ser candidata. ¿Usted duda? ¿Y sí? Si en el 2021 se bajó, chicos. ¿Le está pidiendo que se baje a Patricia, Lilita? Hay que generar la unidad. ¿Qué es lo que le hizo pelear con Patricia, Lilita? Hay que generar la unidad. Mira, ella en el fondo sigue siendo montonera. Ella es violenta. Es muy violenta. ¿En serio? Y yo soy la paz. Está re caliente, Lilita. Está re enojada. Yo soy la paz. Qué gárbaro. Está re enojada. Ahora, Lilita Schiaretti dijo que no quiere ser de Junto por el Cambio. Los dejó en Offside. Claro, tanto lío para esto. Los dejó. Él tiene que venir a competir. Puede ser candidato. Pero no quiere él y no quieren los del PRO. Se quedaron más solos. Él va a ser candidato. Somos varios los que queremos ser. Está Gerardo, estoy yo, como candidato a presidente. Y después también está Pichetto. Ahí se tiene que entender con Pichetto. Schiaretti y Pichetto se tienen que juntar. Podría ser una buena fórmula, ¿no? Por eso. No, digo ahora que lo dice. Sería coherente. Pero no es un amontonamiento eso, ya más que una juntada. Es como un amontonamiento. Bueno, pero Nelson, nosotros tenemos que darle una respuesta a la sociedad. Ya los extremos están. Claro, pero así no le va a dar ninguna respuesta. Los extremos son. Mi ley y Patricia. Nosotros vamos por el ser. Pero así no le va a dar ninguna respuesta a nadie, doctor. Yo sé que no nos van a votar y vos votás carnarismo. ¡No! Yo sé que votás carnarismo. Nunca se va a migar con Nelson, Lilita. Mirá, yo acá tengo mucho interés en saber si Macri es Batman, ¿quién es mi ley? Claro, claro. Javier, ¿vos quién sos? O sea, digamos, soy el león. ¿El león? Sí. El león. ¡Viva la libertad, carajo! ¿Cómo ves todo esto que está pasando, Javier? O sea, digamos... Está agrandado usted, ¿eh? No, no, no. O sea, nosotros ya tenemos nuestra propuesta. Presentamos lo que vamos a hacer. La dolarización, así que, digamos... Pero, Javier, eso no funciona. No es constitucional. No te lo va a votar nadie. Bueno, reformemos la constitución, entonces. Si no estamos acá para cambiar las cosas, ¿para qué estamos? Si fuera tan fácil y yo tendría la RRNL, ¿vos te crees que la constitución se reforma tan fácil? Yo para eso no quiero, o sea, digamos, si no, no me presentaría. Digamos, si están acá todos para mantener el estatus quo, bueno, que sigan las cosas así, con las palomitas tibias, los radichetongos. Los radichetongos. Ustedes también se pelean todos, miren lo que pasó con Maslatón. Ustedes son los mismos también, queridos. No, digamos, o sea, Maslatón ahora pertenece al frente de todos. Bueno, pero ustedes. Pero no le parece raro. No, digamos, o sea, bueno, o sea, digamos, el liberalismo es el respeto irrestricto por la vida del prójimo. Yo lo veo más como... Yo no puedo manejar conductas. Lo veo más como neomenemismo a lo suyo. Sí, sí, muy bien, Cristina, muy bien. Hay mucha gente del gobierno de Mene. Ojalá podemos hacer el 10% de la reforma que hizo Mene en el primer mandato, digamos, o sea... Bueno, y la corrupción, y la corrupción. Ojalá, digamos, podamos hacer el mínimo de reforma que hizo Mene en el primer mandato. Sería fundamental, ideal. Pero después fracasó todo por la corrupción. Bueno, digamos, o sea, sí, sí, bueno, sí. ¿Y cuál es el problema? Bueno, no... Pero hay que hacer o no hay que hacer la reforma. ¡Tibio, socialdemocrata! ¡Mierda, keynesiana! No, no grite, por favor. No, digamos, a la teoría Nelson Castro. Entonces no hagamos nada. Está todo como el otro. Bueno, no hagamos nada. No, digamos, o sea, está todo como el culo. ¡Ah, pero no toquemos nada! ¿Por qué? ¡Oh! Ya van a ver cuando les corte el sobre. Periodistas del régimen. ¡Casta! ¡Ustedes también son la casta! ¿Me permiten una pequeña mención a los más de 3.000? Hola, Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Javier? A vos y a tus maestines. Vamos a saludar a los más de 3.000 personas que nos están... ¡Va, va, va! ¿Nos están viendo en este momento? ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! Bueno, muy bueno, muy bueno. Usted tiene seguidores y detractores, le digo, ¿eh? Sí, las dos cosas. Las dos cosas intensamente. Cristina, no podemos dejar de escuchar a Mabel hoy, ¿eh? No, y tenés razón, Mabel. Cierto, y a Rubén. Mabel y los Raúles. ¡Cómo arrugó ayer Morales, eh! Estuvimos en la puerta de la Unión Cívica Radical y le dijimos, vos no sos más juntos por el cambio. Éramos dos, Mabel, se asustó. ¿Y? No tenía el valor para enfrentarnos. Qué barro. Morales, tiene razón Luis Juez. Miren si vaya a Jujuy y dice, yo apoyo a Milagro Sala. ¿Cómo te sentirías, Inmorales? ¿Vos te creés que con el litio nos vas a comprar a todos? Con la marihuana. Con la marihuana, sí. Hablá de los familiares que pusiste en tu provincia. Bueno, Mabel, pero el litio genera empleo en el norte, divisas. Ah, mirá cómo te compró en sobrada. Pero no, no me digas ni nada. Mirá cómo te compró. Pero no lo soy, Mabel, le estoy contando. Entonces estás hablando de los beneficios de Jujuy. No, le estoy hablando. Decíos, pide el gobierno de Jujuy. Le estoy hablando de las oportunidades que tiene la Argentina. Mabel, vos te enteraste. Esto se va a terminar cuando el gato golpee la mesa, se va a ordenar todo. Y si se araña. Se va a ordenar. Hay que arañar la pelada a la red. No, Mabel. ¡Caca, caca! Mabel, calmate. Te va a dar algo. ¡Caca, caca, caca! ¿Tiene el megáfono todo el tiempo? Sí, duerme con el megáfono. Dice que va al baño con el megáfono. Sí, mirá. Está instalado. Sí, ¿por qué? Porque los hombres no te cambian el rollo de papel higiénico. Claro. Entonces le tengo que estar diciendo a mi marido, escuché a mi inútil, podés cambiar el rollo de papel higiénico. Por eso llevo el megáfono, para que no me escucha. Pone la televisión alta, ve y es bien, lo pone alto y no me escucha. Podés cambiar el rollo inútil. Mabel, después de hacer lo primero, ¿su marido baja la tabla o la dejan alto? No, qué buena, qué buena. ¿La dejan mojada? Ah, qué bárbaro. ¿Por quién vota a su marido, Mabel? ¿Por quién vota a su marido, Mabel? No sé, no le pregunto, no hablo con él. ¿No hablo con él? ¿No hablas de política? ¿De nada? Dormimos en habitaciones separadas. Ah, digo. Claro. Me duerme en la cucha. ¿En la cucha? En dos habitaciones, la cucha y el territorio. Pará, yo te digo, el que está chocho, porque no hablamos de él, es el ministro de Economía. Mira. Uh, estuvo reunido con los representantes. Mirá, mirá, 4,85 el blue. Y bueno, ¿qué quiere? ¿Qué le pasa? Escúchame. ¿Bajó? De efecto chino. ¿Por cuánto tiempo? Los riesgos países. Bajó, bajó, bajó. Bajó, estaban 2.500. Bueno, tampoco festeje, ministro, ¿no? Estamos igual en el horno, ¿no? Esto es Argentina. Argentina. Bajó 2.000 centavos. Sí. Mirá. Se reunió con los países árabes. Ese es el resultado de su gestión. Era una agenda tremenda. Multilateral, multipolar, ¿eh? Multipolar. Hablo con todos. Bipolar también. Sí. No, porque me llama la atención la gestión. Atiendo capital y provincia. La gestión, ministro del gobierno. Al presidente, una agenda nutridísima hoy también. ¿Qué hizo? Hoy estuvo en una reunión de transparencia, no sé qué cosa. ¿Ah, sí? ¿Quién? No, dio un discurso muy fuerte. Habló, dio un discurso muy fuerte. Dijo, habló de los curros, de los periodistas. Sí, sí, sí. No tengo, no nos enriquecimos ni tenemos familiares en el gobierno ni empresarios amigos. Y usted ha reunido con los representantes de los países árabes. ¿Qué es una agenda? Bueno. Volvió a subir la carne hoy. ¿En serio? Sí, ¿se enteró usted? Sí. ¿En serio? 7% subió, no subió, 0,2. 7%. Sí. ¿Cuánto hace que no hace una compra? Me dijo que iba a visitar 5 carnicerías. Bueno, a lo mejor las visitó, pero no sé qué hizo. Pregúnteles si va a hoteles también, como denuncia Pañi. ¿Pañi le metió una denuncia? Claro, claro, sí. La del hotel pequeño, la del pequeño hotel. Sí. Sí, es lindo. Mirá la cara del doctor Sin. ¿Qué me perdí? El doctor Sin Vueltas. ¿Qué me perdí? El doctor Sin Vueltas. Ahí voy. Hay una denuncia de Pañi. Carlos, contá la voz. Claro, muy bien. Dicen que hay una habitación de hotel. Pequeño hotel, que ya se va a conocer el nombre. Donde esa habitación está vacía. Sí. Donde te dicen, anda y deposítala ahí. Sí. La dejás ahí. Vos vas a la habitación, no hay nadie. Claro. Y eso te habilita para que puedas importar. Y no hay encuentro entre personas. Claro. Aséptico, así. Sí. Te hacen la cama, digamos. Nadie pregunta nada. Housekeeping. Le agarrás el sobre, ¿no? Claro. No, aquí. Sí, ingenioso, ¿eh? Y se evoluciona esta gente. Antes eran las cocheras con las botellas de vino. O los baños de los funcionarios. Ahora parece que es en el hotel. Tremendo, tremendo, ¿eh? Lo que no dijo es si tenía desayuno incluido. No, es... Tremendo. Es solamente... Es como un telo. Ajá. Ir, depositar. Es el telo cash. Sin pernocte. Rapidito. Un telo cash. Claro. Un toco y me voy. Claro. ¿No? Viste cuando tenés mucha ansiedad y decís... Claro. Nos vamos a matar dos horas. Sí. Cinco minutos. No, esto... Ah, dale. No jodas. Esto es así. Cinco minutos. Deja de mitos. Sí. Es un cortito, dice. Dejarla y huir. Pero caro, claro. Claro. Caro, sí. Así. Tremendo. Se está comentando hoy. Tremendo. Todo esto porque hay una maraña de regulaciones. Claro. Entonces... Y mucha gente que habla, Carlos. Entonces, parafraseando a Alberto Fernández, como dijo hoy, eso habilita, ¿qué? El curro. Hoy Alberto Fernández dijo que... Habló del curro, sí. Algo típicamente argentino es el curro. El taxista que por ahí te apaga el reloj y te dice, este, viajes mío. Ahora, escúchame, presidente, ¿cómo usted, siendo el presidente, se va a poner a hablar del curro? La verdad, ¿no? Sí. Porque es algo típico de los argentinos. A mí no me pasa porque soy hijo de un juez. Buah. Soy profe de la búsqueda. Fana del bicho y fanático de la constitución. ¿Sigue siendo presidente o no? Sí. Claro, qué buena pregunta, Cristina. A los tabillos. Hasta el día de hoy, sí. No creo que nadie se anima a subir a las elecciones. ¿Qué anda haciendo con la crisis? ¿Qué anda haciendo? Eso puede ser. Tiene razón en eso. Tiene razón. Yo quiero ver todos los que se hacen, los guapos, todos. Sí, sí. A ver, ¿quién agarra la lapicera? Buah. ¿Eh? Ayer recibí a Juan Diego Boto, que le mando un gran abrazo. Un gran actor. Vive en España. Bueno, pero vino acá. Pero digo, de los problemas de la realidad, ¿qué resolvió hoy? Claro, claro. ¿Qué resolvió hoy de los problemas de la realidad? La inflación, la suba de la realidad. ¿Cuál realidad? ¿Cómo? Pero, escúchame. Taylor Swift, que fue un pedido que me hicieron en Twitter en la época de la cuarentena. Ajá. ¿Vino por usted? Por favor, Alberto, trae a Taylor Swift. Ajá. Viene acá a dar un concierto. Ajá. Y se agotan las entradas. Y después me dicen que no hay crecimiento económico. No, no. Que la gente no gasta ni consume. Totalmente. Esto que logramos, de que Taylor Swift pueda reventar y dar tantos conciertos, que es gracias a lo que estamos haciendo nosotros. Claro, el país ya un para arriba con Taylor. Si hubiese venido la época de Macri, no hubiese vendido ni una entrada. Claro, claro. Porque era lo que sufría muchos productores de espectáculos, que no vendían, que no podían colgar el cartelito en localidades agotadas. Pero usted dice... Todos los teatros, los restaurantes, todos los conciertos están refletos, agotados. Agotados. Segundas funciones, terceras funciones. Bueno. Pero eso es una buena noticia y que tenemos que celebrar. Vamos todavía. Claro, claro. Pero, presidente... Imaginá cuando me saque la foto en el balcón de la rosada con Taylor. Diciendo, ah, mire, ¿quién me quita lo bailado, no? Claro, claro. La de... Al Instagram, de la foto al Instagram después, ¿no? ¿Quién gobierna hoy en su gobierno y el de la expresidenta? ¿Quién gobierna? La inteligencia artificial. Qué treme. Que es una cosa treme. Y están al borde. Yo manejo la inteligencia artificial del sol. Soy el GPT. Total. Totalmente. Está muy bueno. Claro, sí, 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 sí. Es impresionante. Te sobresayeron por una causa, pero después... Pero el mote de condenada no te lo sacás. ¡Epa! Viste, Cristina, que hoy nos dedicó un párrafo al presidente. Y yo no tengo amigos que se enriquecieron. No vale mencionar a Pepe. Porque ya venía de antes. ¿Por qué? Ya venía de antes. Ah, mirá. Bueno, y Cristóbal... No, ya venía de antes. No, ya venía de la época de Néstor. Y... Bueno, ¿con eso? Y no tengo... Ya está. Ya está. Estalla el archivo. No tengo causa. No tengo ninguna causa. A ver. Esto es limpio. Bueno, no significa que no tenga amistad. Voy a pedir una nueva interrupción para saludar a los más de 3.200 que nos están mirando. Y voy a leer algunos mensajes porque nos piden eso. Dale, dale, dale. Les agradecemos a todos. Pasa muy rápido. No los voy a poder leer a todos. Hoy está Jesús Rodríguez, Cris. ¡Oh, mi amigo! Adriana Zapulla, Hilda Stagnaro, Rubén Franco, Fernando, María Abada, Fernando Acevedo, Eduardo Oscar, Alicia Escalano, Esteban Velasco, Ana Ulloa, hola Ale, hola a todos. Adriana Zapulla, Patsy Sánchez, una histórica, incondicional, Romina, Maya Santillán, Agustín Rusilo. Bueno, son un montón. A todos les mandamos un beso grande y preguntan por Nachito, a quien también le mandamos un beso grande. Le mandamos un beso a Nachito que no está por una cuestión personal, que esperamos que se resuelva lo antes posible. Y de la mejor manera, ¿no? Sí, mi amor, sí. Sí, le mandamos un beso. Le mandamos un beso. Le extrañamos un montón a Nachito. No está en ningún cuarto de hotel. ¡No, Carlos! ¡Carlos! ¿Qué decir? Aclaro por las dudas. No, Nacho, es un hombre casado, Nacho. Estaría en un cuarto de hotel con su mujer en todo caso. Me están pidiendo nombre. No soy protagonista, Cristina, antes que siga Carlos, espérate Carlos un poquitito, pero no podemos dejar de escucharlo, Cristina, ni a Cristian Ritono ni a Facundo Man. Es verdad, ¿sabes que sí? Cristian, la verdad, vos que estás un poco ahí en el medio del vendaval, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se rompe? Se rompe, se dobla, se hizo picadillo. ¡No! ¡Es muy fuerte! ¿Pero qué va a pasar ahora? Claro. Y no sabemos. Hasta el 24 puede pasar cualquier cosa. ¡Ah! ¡Espa! No, de y de... ¿A esta altura? Sí, la verdad, tiene razón. Todo puede pasar. ¡Qué bárbaro! Sí. ¿Y cómo están las negociaciones en bambalinas, la rosca? ¿Cómo? ¿Qué nos puede contar de eso? No, se están matando por los cargos, por la lista. Por todo. Por todo. Hay alguna escaramuza. Claro, claro. No. La pato quiere aplicarle la taser al pelado. Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí. Me imagino. Ahora, ¿viste que Schiaretti dijo que él no quiere ser parte de Juntos por el Camino? No quiere. Tanto lío para esto, Cristian. Claro, exacto. En que venía jugándola bien así, como un aliado externo cada tanto. Entraba y salía. Entraba y salía. Sí. De golpe, el pelado lo que quiere hacer es blanquear, oficializar. Y no. Y no da. Hay cosas que no dan. Claro, claro. Viste que hay Nami que no la podés presentar un domingo con los ravioles de la vieja. Ah, ¿no? Hay alguna que no la podés presentar a la mesa del domingo. Claro, claro. Decís que esto era como un amante. Sí, sí. Claro. Ah, una trampa. No la podemos presentar de golpe. Pero qué duro. Mi señora. No. No. Tremendo lo que decís, Cristian. La cosa es tremenda. No. Porque fue así en realidad, Cristina. Así que imagínate. Un día se despabilaron saliendo de las negociaciones con Schiaretti. Qué horror, qué horror. No se puede. No se puede. Hay que mantener la unidad de la familia. La familia primero. Claro. Que Nelson, no es mentir. No es mentir. Totalmente. ¿No es mentir? No. ¿Cómo? Es no decir toda la verdad. ¿Cómo no es mentir? No. Es no decir toda la verdad. No. Ojo, que no ven corazón, que no siente. No, pero es tremendo. Es tremendo, Cristian. Ocultar es lo mismo que mentir. Disculpe. Son cuernos. Claro, son cuernos. Son cuernos. ¿Tienes visibles o no? Sí. Hemos asistido a un adulterio político. Eso, Nelson. Muy bien. Sí. Yo lo dije hoy, exactamente. Pero porque se destapó. Y todavía no llegaron... Si seguía así como veníamos, veníamos bien. Y todavía no llegaron las películas triple X, Nelson. Están al llegar. Están ya tan cerquita. ¿Y Facundo Manes? Hola, Cristina. Hola, Nelson. ¿Qué va a ser, doctor, usted al final? Hola, soy Facundo Manes. Soy candidato por la UCR. A ver, pero míreme a los ojos. El otro día usted me dijo que no se bajaba. Me miró. Que no se bajaba. ¿Ahora qué va a ser? No me bajó. Muy bien. ¿Seguro? ¿Estás seguro? Si le dice Patricia... Porque no quiero ser furgón de cola del pro. Claro, claro. Y queremos construir una alternativa. Para eso está la unión cívica radical. Dice que Patricia le iba a ofrecer la vice. ¿Qué haría usted? Lo voy a rechazar. Me lo ofreció Larreta también. Ah, lo quieren los dos. Sí, sí. La fórmula va a ser... Y Guado también dice que lo voy a hacer. Va a ser la fórmula. ¿Cómo, cómo? Va a ser la fórmula. Ajá. Sí, con mi hermano. Ah, mire usted. Hermanes. 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 Está bueno, hermanes. Hermanes. Es muy inclusivo. Tenemos que volver a ser unión. Tenemos que volver a ser cívicos. Y tenemos que volver a ser radicales, de verdad. El cambio tiene que ser radical. Si el cambio es radical, entonces es un verdadero cambio. Hola, soy Facundo Manes. No, estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Hola, soy Facundo Manes. Hola, soy Facundo Manes. No se tilde. Respire, respire. Hola, soy Facundo Manes. ¡Desde luego! No, volvió. ¿Qué? ¡Desde luego! Hola, soy Facundo Manes. ¿Qué tiene una voz? Porque tenemos que recuperar la épica de Raúl Alfonsín. Una voz que dirrumpe con sus valores, sus criterios. Claro. Este está más perdido. ¿Sí? Eh, subiste a la santileta. ¡Epa! Claro, claro. Ya lo subimos una vez, listo. Ya está. Claro, ya está. Este está adentro. Adentro. Adentro, sí. Es increíble. Ojo. ¿Y a dónde van? Adentro para ir a dónde. Porque la pató va a venir con la ambulancia. Ajá. Y se va a llevar varios radicales. Ah. ¿Y con la ambulancia va a venir? Los radicales heridos por un gran. Ah, ok, ok. Ahora entendí por qué. Claro, 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 claro. ¿Vos sabés que creo que hoy se quedó sorprendido Morales cuando se enteró acá al aire de que Schiaretti había dicho? Me dio la misma impresión, hablando en serio, ¿no? Sí, sí. No sabía, claro, porque ahí contó que él, habían hablado la semana pasada de cambiarle el nombre, pero ¿cómo hacer que alguien que viene de afuera te imponga cambiarle el nombre a un espacio? Y dijo que Esper también le quiere cambiar el nombre. ¿Qué es esto? Es un disparate. Sí. Pero además, esas son cosas, Cristina, que vos, en una coalición, primero las llevas a la mesa de todos. Y miren, señores, miren Mácarin, miren. Yo tengo esta idea de que a ustedes les interesa, no podés hacer esto que se hizo, que fue una cosa absolutamente traicionera, ¿no? Sí, sí, sí. Rarísimo. Rarísimo. Pero mirá, no me quiero perder de preguntarle a Jorge qué opina. Sí, claro. Jorge, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo lo ves? De qué, de todo. No sé. Y de esto que ya quedó en la nada, porque Schiaretti dice que no, los otros se sacaron los ojos porque lo querían meter, pero no le habían avisado a él, parece. Ya no sabemos, no entendemos nada. No, a mí me parece que nadie tiene bien claro qué hay que hacer. Eso es lo principal. Porque no escucho ninguna propuesta concreta. Ah, muy bien, muy bien, Jorge, muy bien. O sea, me parece que hay muchas ganas de llegar. Se ve que el queso es muy grande. Claro. ¿Me entendés? Claro. Pero no veo ninguna propuesta seria. No sé, yo también estoy perdido. No sé qué carajo quiere Horacio, qué carajo quiere Patricio, qué carajo quiere Massa, qué carajo quiere Scioli. Otra cosa que tiró hoy Nachi Tortelli en Clarín es que supuestamente ya van a llegar emisarios. Claro. Van a mandar a Scioli gente para apretarlo para que se baje. Bueno, es que sí. Para que sea un solo candidato del frente de todo. Es que, es correctamente. O sea, un solo títere quiere Cristina. Claro, es que, Jorge, fíjate, ni con todo el operativo clamor Cristina logró ordenar la interna. Sí. Nada, nada, nada. No está ordenada ninguna interna, ni de un lado ni del otro, eso está clarísimo. El tiempo corre y no queda tanto tiempo para presentar las listas. Fíjate, Cristina, que son dos situaciones en espejo las dos colisiones. Bueno, no sé si las llamarían espejo, porque acá vos tenés dos partes en pugna que son dos facciones que realmente están constituidas en el kirchnerismo. Tenés la voluntad de Cristina contra algún rebelde, pero tenés todo un desarmadero. Pero lo que quiero decir en espejo, me refiero a esto, a situaciones de malas relaciones personales. Sí, tenés razón en eso. ¿Viste? Y de imposibilidad de discutir. Es decir, vos, también, lo lógico sería que Scioli se juntará con más y decir, mirá, vamos a discutir esto. Yo pienso esto, vos pensás lo otro, pa, 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 pa. Nada de esto ocurre. A eso me refiero, lo cual, desde el punto de vista de la perspectiva política futura, es horrible, Cristina, es horrible. Sí, bueno, al final tenía razón Pichetto, entonces, se tendrían que haber presentado Cristina y Macri, se ordenaba todo. Y ya está. A la batalla final y listo. Bueno. Quedaba un país indivible, pero por lo menos... Totalmente, totalmente. ¿Qué sé yo? Totalmente. ¿Sí? Totalmente, de absoluta. No sé. Puede ser, Jorge, sí. Lo que yo estoy viendo es que ahora lo que se está disputando es un nuevo... ¿Quién es el nuevo líder? Porque digo... Sí, claro. Suponete, gana Horacio Linterna. ¿Qué va a hacer, Patricia? ¿Se va a encuadrar con Horacio? Debería encuadrarse, eso dijeron los dos que iban a hacer, pero no sé. Debería, obviamente. Debería haber intercambios de equipos, ¿no es cierto?, para trabajar. Exacto. Acá el tema... En un país normal, sí. El tema... Con gente normal, sí. Sí. El tema es que acá tienen que bancarse si uno gana y seguir. Esto es lo difícil de encarar ahora. Totalmente. Mirá, yo siempre digo que los guapos son los que van a la interna y se la bancan a la interna. Sí, absolutamente, absolutamente, absolutamente. Esa es la... Bueno, hay que preguntarle al embajador si se va a bajar, porque el sábado está la reunión del Frente Renovador, Cristina, así que hay que preguntarle al embajador qué va a hacer. Yo sigo estando como candidato en el zone, no me voy a bajar. ¿En serio? ¿No? En ningún momento, amigo. Pichichi, victoria a todos los zapatos. Ajá. Eso, vamos a disputarle. Pichichi, victoria, mirá cómo suena. La provincia a Axel y vamos a disputar la presidencia con el que sea. Y este es un frente con victoria por ahora, porque los demás no le quieren dar bolillas. Efectivamente, con victoria, está muy claro. Es la marca que nos dio tanto resultado con Nelson, el frente para el embajador. Claro, claro. Mirá, y embajador, esto que dice Nacho Ortiz en su nota hoy en Clarín, que está, empiezan probablemente a mandarle algunos mensajes, digamos. ¿Los recibió? No, hasta ahora no. Hasta ahora no. No me han llamado Cristina, no me han llamado... ¿Y qué haría si eso ocurre? Claro, claro. Pero la decisión es irreversible. 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 Mirá. Usted quiere volver a la Argentina y ser presidente. Ya, estoy en la Argentina. Sí. Sí, está más en la Argentina que en Brasil, hay que decirle a Marjabez. Es verdad. Pero que las reuniones son por Zoom ahora, Nelson. ¿Se prepara ya para el debate? ¿Con quién se ve debatiendo? Con el que sea. Ajá. Ah, mirá, está agrandado, está seguro. No. Tengo para pasar... Lo único que voy a hacer es pasar al debate del 2015. Ajá. Eso que dije pasó. Pero y con lo que pasó después de 2019, ¿qué va a decir? Bueno, eso ya es otra historia. Eso ya es... La pandemia ocurrió. ¿Cómo va a defender una inflación de casi dos dígitos por mes? No, no, no la voy a defender. Voy a decir responsabilidad de Sergio Massa. Ah. ¡Epa! Eso. Eso es lo que voy a decir. Pero es de Subo también. No, no, no. Es de Subo. Es de Subo. Y se fue toda la mierda y este muchacho lo trajo hasta acá. Bueno. Así que la responsabilidad de Sergio Massa tendrá que ser. Qué tremendo. Sigue esa interna. Pero es un Subo así de grande. Casi 3.300 en este momento. Qué bueno. Es espectacular. Y las Tagnaro, Cris Ale, las queremos un montón. Muchas gracias. Nosotras también. Vamos, que hable Charlie, pide Pablo González. Y... Carlos. 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 El único, lo piden a Gritos Taricos lo más... Ah, pero por qué. Por favor, Carlitos, no te debes más. Bueno, Pichichi nos quiere dar una mano, dice... Tendrías que inaugurar una estatua mía en Villa Lariata, sí. Ay, 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 ay. La verdad que tiene razón. Por la estatua esa horrible que hicieron ahí en Villa Cañar. Sí, yo tiene razón. Y te vio que yo ya lo decía. No le gustó a usted, ¿no? La estatua, no. No, tiene la cara de Inés Pertiné, chicos. No. Sí. Sí. Horrible. No. Bueno, veo que con las estatuas se está habiendo problemas últimamente, ¿no? Pasó con la de Gallardo, ahora con la suya. Pero, ¿sabes qué? A mí lo que me llamó la atención, Cristina, yo nunca vi ninguna estatua con una persona mostrando los dientes. No, es rarísimo. Es rarísimo. Lo único que quisieron imitar la pose, ¿viste, Mirta? Sí, cruzada de pie a una mesa. Pero la cara no sabemos quién es. Sí. Nada, nada. Es otro personaje, ¿no? Mirta, ¿vos te auto percibís como esa estatua? No, no, horrible, horrible. Pero bueno. ¿A quién te ves parecida en esa estatua? Valoro de esfuerzo. Valoro de esfuerzo. Un besito, ¿no? Un besito parecido. Sí. ¿A quién te ves parecida en esa estatua? Y decían Camilo Sexto también. Ajá. Pobre. Un besito también. Es rarísima la estatua. Es muy rara, sí. ¿Y qué otras estatuas propones, Mirta? No, yo quiero una con un tenedor en la mano que me la puede hacer pichichi, ¿no? Ajá. La podemos inaugurar. En la ñata la pueden poner. Claro, ¿por qué no? Son más reales. Más reales. Claro, claro, claro. Sí. Son más, podemos hacer una de mazapán. Ajá. O de pastafrola, ¿qué quiere? Que sea comestible. Que sea comestible. Que sea comestible. ¿Viste? Qué buena idea. Se la podemos encargar a Marta Minujero. Pero una pastafrola gigante de Mirta. Pero es medio, es un poco caníbal, porque es comerse a una persona. No. Qué feo decir que me coman. Claro. No, Mirta, podríamos hacer así. Podríamos hacer una estatua de verdad rodeada. La convocamos a Marta que la embuelva en una gigante pastafrola. Es la antropofagia. Y se coma en solo la pastafrola. Y después queda la estatua verdadera. Claro. ¿Qué le parece? Como que aparezca dentro de una pastafrola. Hacer como una capa. Como una capa. Como una capa, ¿no? Escúchame, Mirta. Muy bueno, muy bueno. Macri es Batman. ¿Usted qué es? Sí, sí. Macri es Batman. ¿Usted qué es, Mirta? Yo soy la dueña. ¡Ah! ¡Qué dueña! Increíble. Bueno, muchas gracias. A la gente que está escribiendo acá. A todos, increíble. Un abrazo para el amigo Pablo Aguilar, dice. ¿Qué le falta a la estatua de Mirta? El bulto, dicen. ¡Ay, ah! Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Claro. Quedó obsesionado con la estatua de Gallardo. Quedaron como obsesionados con Gallardo. Bueno, un beso también a Patricia Alejandra Martínez, que también nos manda saludos. A Silvia Estero Orellano. Increíble. ¿Quién más? Adriana Lucila Rossi también. Besitos. Desde Carlos Paz. Enojadas, dice, con los maridos y con Morales. Mirá, Adriana Rossi, una amabel de acá. Y tenemos que elegir a quién le mandamos besos sonor hoy. A ver, ¿a quién le mandamos besos sonor a Mirta? A ver, mandémosle a quién. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a sortear entre mis oyentes. No, que búsqueda. Acá piden que... A Pablo Vidal. Un beso sonoro a Pablo Vidal. Acaba... Muy bueno, muy bueno. Perfecto. Acá piden, Mirta, que le diga algo jugado a su marido Nelson. Esa. Mirta Hot. Vamos. Vamos. Jugado, dicen. Hay mucha bronquiolitis. Cuídese. Pero, Mirta, eso no es jugado. Cuídese. Y sí. No, eso no es jugado, Mirta. Algo más probable que él se vaya de gira antes. No. Gracias. Gracias, Eduardo Oscar. Vamos. Y entonces... Bueno, mucha gente más. Tarico, sos lo más. Por supuesto, ¿no? Romina acá también nos manda saludos. Marcelo dice, hola, buenas tardes. Le preguntaron al candidato diputado cuáles serán sus primeros proyectos cuando asuma. Y dijo cambiar la casa y el auto. Y sí, la mayoría. La mayoría. Triste realidad. Yo sufro mucho. Muchos cambian de familia también, ¿no? ¿Qué país me van a dejar, chicos? Y no sabemos. Claro, porque vos nos vas a sobrevivir a todos, Mirta. Claro, claro, claro. Gabriel Alberto González también nos manda saludos. Dice, les dejo este chistecito. En clase de medicina pregunta el profesor, ¿quién puede decirme cuál es el órgano del cuerpo que puede agrandarse nueve veces su propio tamaño? Toda la clase se queda en silencio. Una chica tímidamente levanta la mano y dice el pene. El profesor responde, no, es la pupila. Pero felicita a su novio de mi parte. Muy bien. Muy bien. Se merece un beso sonoro. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Bueno, gracias a Anujua también. Bueno, mucha gente. Muchísima. Increíble. Sepan que yo les di mi vida. Muy bien. Muy bien, Mirta. Dale. Y con vos que me de vuelta a la televisión, con vos que me de vuelta a la televisión, porque ni Juana ni Marcela miden lo que mido yo. Ahí está. Ahí está. Pum, 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 pum. La dueña. Pum, pum, pum. No sé. Ahí está. Muy bueno. Basta. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Carlos, merecemos el chiste. Lo recibimos otra vez a Carlos, ¿te parece para que ya ahora? Bueno, Carlos, sí. Hola, Nelson. Hola a todos. Bueno, muchísimas gracias. Mario Famá dice, el marido llega después de un mes a su departamento, le dice a la esposa querida, vamos a la pieza a hacer flor de fiesta. Arranca y se escucha a la vecina gritar, basta, todos los días la misma historia. No, la risa de Carlos, chicos, es lo más del mundo. Es matadora, es matadora. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Bueno, un saludo a los amigos de Italia, porque 77 años de la República Italiana. Vamos. Muy bien. Vamos. Bella Italia. Un abrazo también para el amigo Puchero Urcola. Ah, Puchero, mirá. Dice, son mi grata y alegre compañía de todas las tardes. Un pucherito para Puchero. Hugo Lombardi dice, hoy mirando el pase desde Mar del Plata, riéndome como siempre, hoy es el cumple de mi esposa María Rosa. Si pueden, me gustaría un saludo a ustedes. Mañana vamos al Movistar Arena a ver a Los Ángeles Azul. Mirá. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Que la pases genial. ¡Feliz cumple, sí! Sí. Marchelo Colón dice, había dos tipos jugando al gol. Sí. ¿Estás seguro que no lo contamos? No. Y uno que andaba medio perdido le pregunta al otro, ¿en qué hoyo va usted? No. No, no lo contamos. No, ese no. Este es para Marchelo Longobar. Extremando, ¿eh? Tengo miedo. Carlos. Yo voy en el hoyo siete. Ah, yo en el seis. Sí. Al rato lo mismo. ¿En qué hoyo va usted? Yo voy en el catorce. Ah, mire usted. Yo en el trece. Así hasta que terminan de jugar y se hacen medio amigotes. Sí. El primero le pregunta al segundo, ¿usted de qué trabaja? Yo fabrico toallitas femeninas. No. Empezó a reírse el otro. ¿Por qué se ríe? Sí. Y porque sigo un hoyo atrás suyo. Yo fabrico papel higiénico. No, no, no. No, no. Es muy bueno. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día.